un show mediático y pase de factura de la inteligencia israelí de los eeuu de la mano del partido de mauricio macri y las maniobras del juez federico villena serían todos los ingredientes detrás del escándalo que han montado en argentina con el avión venezolano de la empresa de transporte aerocargo del sur en trasur filial de conviasa el boeing 747 300 luisa cáceres de arismendi avión con capacidad para transportar hasta 90 toneladas de mercancía inmovilizar carga nacional e internacional ahora inmovilizado en argentina de esa forma se perfila el show mediático escándalo con respecto al caso de la aeronave operada por conviasa que ha sido retenido en esa nación suramericana por supuestas sospechas sobre la aeronave situación que muchos analistas dirigentes e internacionalistas han catalogado como un verdadero show mediático para el writing de los medios tradicionales y como cortina de humo en un pase de factura de la inteligencia israelí y norteamericana de la mano por supuesto de juntos por el cambio del ex presidente mauricio macri enemigo político número uno del gobierno venezolano dirigido por nicolás maduro en ese sentido fuentes argentinas citadas al respecto han sentenciado que en efecto en el show está involucrado el partido del presidente macri juntos por el cambio tras el enorme protagonismo alcanzado por el presidente de argentina alberto fernández en la cumbre de las américas por su parte el dirigente luis delia manifestó lo siguiente si no hay órdenes de captura ni alertas a rojas no hay por qué tener retenida a esa gente eso dice el derecho internacional es todo un show montado por la prensa es una cortina de humo con la colaboración del juez federico villena que sería bueno que le explique al consejo de la magistratura porque tomó determinadas decisiones afirmó delia con respecto a la detención ilegal en argentina del avión de carga operado por conviasa delia destacó además que revisaron todo el avión de pie a cabeza y no encontraron nada por ende es un motivo por el que consideró que es un verdadero papelón el que están jugando para el show mediático también manifestó lo siguiente lo cierto es que ahí no hay nadie que tenga pedido de captura por ningún acto ilícito si no hay órdenes de captura ni alertas rojas no hay por qué tener retenida a esa gente hay que dejar de molestar a esa gente insistió el dirigente argentino por esta situación se ha manifestado también la delegación de asociaciones israelitas argentinas daia pronunciándose a través de un comunicado solicitando investigar la situación generada por el avión de carga operado por conviasa retenido en el aeropuerto de argentina a la vez que están elevando una denuncia penal por el caso así se está ventilando el caso de la aeronave comprada por el estado venezolano hace un año a una conocida aerolínea iraní hoy retenida en argentina al parecer con fines mediáticos y políticos o no ajustados al derecho internacional recuerda apoyarnos con la suscripción y compartiendo el contenido informativo que hacemos para ti será hasta la próxima chao chao